Gracias a todos, a todos los que estáis en casa. La verdad que estamos viviendo un momento muy difícil y es de agradecer que estéis acompañándoos. Espero que pasemos todos un rato muy entretenido y si podemos aprender algo, pues mucho mejor. No me quiero olvidar de todas esas personas que están ayudando en todos los sentidos en este momento, la cantidad de héroes anónimos que están en sus casas, que están en la calle y que están ayudando a recuperar esta situación, que ojalá podamos recuperar nuestra vida normal lo antes posible. Y por supuesto, transmitir mi ánimo y fuerza a todas las víctimas y a todas las personas que lo están sufriendo de una manera que nadie se puede imaginar. Para los que no me conocéis, soy Óscar Burrieza, fui tenista profesional. Ahora llevo muchos años ya como entrenador, viajando por el circuito, sobre todo a nivel de futuros y de challengers. Y de vez en cuando, cuando las cosas salen bien, también vamos a algunos torneos ATP y Gran Slam. He trabajado 10 años en la Federación de Tenis de Madrid y actualmente entreno a Gianmarco Moroni, al que le mando un abrazo. Quiero agradecer a la Federación por todas estas actividades que está haciendo. No me quiero olvidar de todos los que están detrás ayudando, Papisa, Pablo, Kini, Juan Masparcia, Tati Rascón. Creo que es una iniciativa muy positiva y esperemos estar a la altura de las circunstancias hoy para continuar disfrutando con la gente. La charla de hoy, como sabéis, se llama Suspendido el tenis profesional. Hablan los jugadores y para ello, pues, tengo la suerte de contar con cinco fenomenales jugadores y, sobre todo, grandes personas, amigos, que desde el primer momento han colaborado y la verdad que es un orgullo. Antes de presentarlos, quería recordaros que si queréis hacer preguntas, por favor, hacerlo en la pestaña que pone Questions, aunque también estaremos mirando el chat y estamos abiertos a cualquier cosa que queráis saber dentro de los límites que el tiempo nos permita. Así que, con vuestro permiso, paso a presentar a nuestros compañeros. En primer lugar, quería hablar de Lara Arroabarrena, Tolosarra, de 28 años, Larita, que la conozco desde mi joven. ¿Qué tal, Lara? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Murre? Bueno, actualmente está en el puesto número 149 de la Guita, aunque su mejor ranking ha sido el 52 y seguro que con cómo está trabajando lo recuperará pronto. Entrena con mi querida Lourdes Domínguez, la mejor gallega de la historia, y con Ana Alcázar, excompañera de la Federación de Tenis de Madrid en la academia que tienen en Barcelona, que se llama Women's Coaching Academy, dedicada exclusivamente a mujeres, un proyecto nuevo y ojalá que les vaya muy bien. Bien. Después tenemos a Dani Caversacci, nuestro madrileño. Crack, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Murre. Dani, cinco años consecutivos, número uno de España. Ha ganado multitud de torneos internacionales, actualmente el número 22 del mundo. Su mejor ranking fue el 12 del mundo. Y todo hay que decir que ahora está al 22 por una lesión que ha tenido en el cuello, que la ha tenido apartado muchos meses y que está como loco por volver a competir y en cuanto se pueda va a recuperar ese ranking seguro. Gran conferenciante, inspirador de mucha gente, motivador. Así que un honor estar contigo. Gracias, Dani. Joder, Uri, vaya presentación. Muchas gracias. Es la verdad, no he dicho ninguna mentira. Quiero continuar con Pablo Carreño. Pablito, para mí, aunque es un fenómeno como tenista, yo le sigo llamando Pablito y se ríe cada vez que lo hago. Número 25 del mundo ATP. Ha sido top 10. También ha participado ya en un Masters como reserva, campeón de la Copa Davis, ni más ni menos, el año pasado, haciéndonos disfrutar a todos los españoles que en estos momentos recordar todo eso. Pues la verdad que es maravilloso y, como digo, pues un crack en todos los sentidos. Después quiero continuar con los dos jugadores que tenemos un poquito más lejos. A mi querido londinense James Ward, campeón de Copa Davis en el 2015, un partido que todos recordamos en la primera eliminatoria contra Estados Unidos. Ese 15-13 en el quinto set contra Jonathan Isner, ganador de tres challengers, el primero de ellos en tierra, que me imagino que en parte también por esos años en los que ha entrenado en la academia de Juan Carlos Ferrero, el segundo set contra Jonathan Isner, muy vinculado a España y un gran tipo, como he dicho antes. Bienvenido, James. Gracias a ti. Y por último, Paolo Lorenzi, una de las personas que más admiro en el mundo del tenis, él lo sabe, 38 años, ex número 33 del mundo, alcanzando su mejor ranking con 36 años, ni más ni menos. Ganador solo de 21 challengers, 40 finales en total y creo que estás a 8 partidos de romper el récord de Rubén Ramírez, que no sé si nos está viendo y, madre mía, vaya dos bestias. Así que, Paolo, italiano de Roma, bienvenido y espero que entre todos hagamos disfrutar un poquito a la gente y, como he dicho antes, si se puede aprender, pues mejor que mejor. Así que, sin enrollarme más, que ya lo he hecho bastante, vamos a empezar a tocar un poco el tema de la ponencia, ¿no? De analizar cómo nos está afectando el tema del coronavirus a nivel mundial, en el circuito, el parón. Y me gustaría empezar porque comentaseis cada uno de vosotros dónde estabais cuando se anunció que se cancelaba todo el circuito, si estabais aquí, si estabais fuera, en qué circunstancias y, bueno, cómo recibisteis la noticia y cómo estáis ahora deseando que todos vuestros seres queridos estén bien y que todo pase lo más rápido posible. Así que, por el orden en el que os presenté, me gustaría empezar contigo, Larita. ¿Tú dónde estabas cuando se anunció todo esto? Bueno, chicos, hola a todos. A mí me pilló en México. Yo estaba, bueno, había jugado dos huitas en México, el de Acapulco y Monterrey. Estaba jugando un ITF, un 25.000, en Irapuato y, bueno, seguía en competición. Tenía que jugar cuartos de final esa tarde. Incluso esa mañana que, bueno, había ido de entrenadora con Lourdes Domínguez, nos despertamos y, con todas las noticias que había desde España y eso, estábamos barajando la posibilidad de retirarnos y de volver a casa porque no sabíamos si íbamos a poder volver a casa, ¿no? Y justo media hora después nos llamaron a todas las que seguíamos compitiendo en el torneo diciendo que se cancelaba el torneo, que se cancelaban todos los torneos que se estaban jugando en ese momento y que volviéramos lo antes posible a casa porque ya no se iba a jugar más y se quedaba cancelado el circuito, pues, por un tiempo. Todavía no se sabía exactamente cuándo, pero que volviéramos, vamos. ¿Y no tuvisteis problemas a nivel de coger un avión? Hombre, estábamos un poco al principio cagadas porque decíamos, es que no sabemos si íbamos a poder volver, sobre todo de México, de EF a Madrid, que Madrid era lo que peor estaba y peor lo pintaban, pero bueno, pudimos volar sin problema y después desde Madrid a Barcelona el vuelo iba, o sea, completamente vacío. Creo que éramos 10 personas en el avión o algo así que no había visto un vuelo tan vacío en mi vida. Yo decía, al aeropuerto de Madrid totalmente vacío, no había nadie y yo decía, es que igual el avión no sale y tenemos que coger un coche desde Madrid a Barcelona o algo así, pero bueno, volamos sin problema y llega a Barcelona. Tú, Dani, ¿dónde estabas? Cuéntanos. Bueno, ¿qué tal? Buenas a todos. Un placer estar aquí y gracias por tenerme, antes de nada. Y bueno, yo en ese momento estaba en Madrid, pero fue un poco odisea también. A lo mejor, hombre, es peor lo de Dara, que estés en el medio de un torneo y que tengas que volver. Pero, claro, es aquí el decreto de estado de alarma empezó un sábado, creo. Y esa semana yo veía que los torneos en Europa los estaban cancelados, los habían cancelado todos ya. Y yo tenía a los 10 días a la semana un torneo en Colombia y otro en Chile. Y claro, un poco después del año también que dijiste antes, que tuve un año malo el año pasado con la lesión y que luego el año no fue bueno, pues yo este año hice una buena pretemporada y estaba ahí recogiendo el ritmo y yo quería competir. O sea, yo quería apurar todas mis posibilidades de competir. Entonces, bueno, yo veía que aquí se estaba poniendo bastante fea la película y que los casos iban en aumento y que España iba a convertirse en ese momento como Italia, que estaba muy mal. Y entonces pedí una wildcard para un torneo en Estados Unidos a los 5 o 6 días y yo ahí llamando a todo el mundo, a la organización, a la ITF, llamé en Londres, dije, hola, ¿qué tal? ¿Soy Danica Verzaski? ¿Quién? O sea, ir ahí gestionando todo lo que podía y en una de esas, ya creo que era el jueves, en España estaba muy mala cosa, se veía que iban a cerrar fronteras, lo más probable, o que iba a haber estado alarma. Entonces me saqué un vuelo a Miami para el día siguiente, para ir a casa de unos amigos, entrenar ahí y luego saltar de ahí a los torneos. Hasta ese momento no habían cancelado los torneos. Y bueno, hasta dos horas, esto era el viernes, hasta dos horas antes del vuelo, tres horas antes del vuelo, estaba ahí decidiendo, voy al aeropuerto, no voy, ya tenía mi maleta hecha. Y al final, menos mal que decidí no ir, porque creo que el vuelo salía a las 5, pues a las 5 y media cancelaron los torneos de Estados Unidos, el torneo de Estados Unidos, y luego ya al día siguiente cancelaron todo y empezó el estado de alarma. Y menos mal que no fui, porque seguramente no hubiera podido volver, eso sí que hubiera sido un drama. Así que, y bueno, luego ya me tranquilicé, ya vi que la situación es la que es. Bueno, acercaste, acercaste. Sí, acerté, acerté. Y perdí toda la balanza y menos mal que calmé ahí un poco mis ansias y usé la cabeza y me quedé en Madrid. Muy bien. Tú, Pablo, ¿cómo te tocó esto? Buenas tardes, pues yo tuve más suerte. Yo, mi último torneo fue Dubái y una vez terminé Dubái, me vine a Barcelona para entrenar hasta Indian Wells. Yo me iba el día 9 de marzo, al mediodía, para Indian Wells desde Barcelona a Los Ángeles. Y justo cuando me levanté para ir al aeropuerto, tenía mil llamadas, mil mensajes de que se había hecho oficial la cancelación de Indian Wells. Con lo cual, mi entrenador, que venía desde Alicante a Barcelona para coger el mismo vuelo que yo, no cogió esa conexión y ya estuvimos hablando de qué hacer, porque no sabíamos tampoco que el torneo siguiente se iba a cancelar o no. Estaba todo muy en el aire. Y bueno, durante esa semana estuve entrenando, vino mi entrenador, estuvimos entrenando aquí, esperando un poco noticias. Suponíamos que Miami no se iba a jugar, pero el torneo de Miami desde la organización estaban apurando todas las opciones y con muchas ganas de hacerlo de cualquier manera hasta que cancelaron todo, creo que un par de días antes de que se saltara el estado de alarma aquí en España. Con lo cual yo me quedé por aquí y aquí sigo. La verdad que en tu caso, el haber jugado Dubái en vez de Acapulco, pues no sé si fue suerte o acierto, pero la mayoría de los que estaban en Acapulco ya habían... Bueno, yo Acapulco no lo he jugado nunca. Normalmente suelo jugar la gira sudamericana acabando en Río de Janeiro. Este año me quedé en Europa, que coincidí con Dani en Rotterdam. Y bueno, pues dentro de lo malo, pues sí, suerte de eso, de no estar lejos de casa, de poder al menos vivirlo desde dentro y al final, pues bueno, me evité los viajes porque conozco gente que justo viajó y al llegar se enteró de las cancelaciones. Así que bueno, dentro de lo malo sí que he sido un poco afortunado. Antes de pasar con James y con Paolo, a diferencia de Lara, Lara volvió a su tierra, a Tolosa, ¿no? Creo que estás en Tolosa, Lara. Sí, sí. Y tú, Pablo, te quedaste en Barcelona. Sí, bueno, yo cuando llegué... Yo cuando llegué a Barcelona justo, cogí el coche y dije, voy a intentar ir a casa, que si tengo que hacer cuarentena, esto de la cuarentena, al menos aprovecho y estoy con mi familia, que casi nunca estamos, ¿no? Y llegué a tiempo y aquí estoy, en Tolosa. Y tú, Pablo, te quedaste en Barcelona, ¿no volviste a Gijón? Yo he sido muy responsable y... La primera en el cuello ya. Habrá que escuchar qué opina tu novia desde Gijón, ¿no? Habría que saberlo ahora mismo. No, hombre, obviamente que me gustaría estar con mi familia, pero bueno, también es verdad que mi madre es médico y ahora mismo está en primera línea, está viendo enfermos y estas cosas y bueno, como tampoco se sabía muy bien cómo estaba la cosa, que ya se ha visto que al final muy mal, pues había mucho más riesgo de contagiarme estando en Gijón que quedándome aquí solo y pasando la cuarentena solo. Sí, yo que no lo he dicho, soy de Lugo y también me he quedado aquí en Madrid. Mis padres al final son mayores, puede haber riesgo y por precaución, así que creo que hemos hecho bien. Tú es que ahora eres un poco más pillina, ¿eh? Pues yo te voy a decir que mi madre es enfermera, le han puesto en urgencias generales y aún y todo, todavía no sabía que le iban a poner ahí, pero yo me he venido a pasar la cuarentena como mi familia. Lo digo de broma, muy bien. James, ¿cómo fue en tu caso, querido? ¿Dónde estabas tú? Bueno, no tan interesante como los demás. Estuve aquí en Londres, en casa. Llegué como cuatro o cinco días antes de Monterrey, que perdí con el legend que es el... Hola, hola, Lorenzi. Y bueno, estuve aquí tranquilo en casa, iba a estar dos o tres semanas entrenando antes de competir otra vez y pues levanté una mañana y veo las noticias que Indian Wells está cancelado. Y bueno, si están cancelando los grandes, los challenges y eso, no tienen ningún chance. Así que, como todos estoy, bueno, tengo suerte en estar en casa aquí en Londres, que podemos salir un poco también durante el día. Sí, ahí no estáis totalmente confinados en casa, ¿no? No, no, podemos salir, voy al parque para correr o para ir a andar o para comprar cosas del supermercado, pero nada más. Todos están más o menos en casa y, como dijo Pablo, que todos, bueno, nuestros padres y eso ya tienen 60 y, bueno, es más peligroso para ellos. Así que prefiero estar en casa y... Sí, es muy importante. Hay que aprender de lo que ha pasado en Italia y en España, que al principio la gente no era consciente del peligro de esto y hay que intentar estar en casa. James, aunque todavía no lo tengáis prohibido, intentad, por favor, hacerlo lo mejor posible porque este virus es demasiado listo y se está quedando más tiempo del que queríamos. En tu caso, Paolo, cuéntanos un poco que tú eres italiano, pero vives en Miami, con lo cual tienes información de los dos países. ¿Dónde te pilló? ¿Cómo estás? Hola a todos. Para mí fue bastante raro porque cuando me dijeron que cancelaron el torneo, yo entrené, estaba en India Wells, entrené con un gallo de 5 a 6 y media de la tarde, me fui al vestuario e encontré a Denis Zikovic, que es el tour manager para la ATP, y me dice que el torneo está cancelado. Yo pensé que estaba broma, porque cuando me lo dice así en el vestuario no pensé que estaba tan serio, después me dice, me decían que estaba verdad, yo me fui al gallo, y el gallo también pensaba que estaba broma porque siempre le digo cosas así, y al final fue bastante raro. Nosotros fuimos a comer todos los italianos juntos por la noche, porque Caruso tenía una visión más grande, fuimos de ahí, estaba yo, Giannessi, Marcora, Caruso, estaban todos hablando y para todos estaba raro, no sabían si regresar a Italia, si esperar para Miami, para mí estaba un poquito más fácil porque yo vivo en Sarasota, y así digo, ok, el domingo cancelaron el torneo, el lunes viajé para casa y desde aquí son tres horas a Miami. Así podía esperar y mirar cómo estaban las cosas. Y creo que ellos se quedaron otros cuatro o cinco días en India Wells y después regresaron casi todos para Italia. Y no sé, la situación está muy rara. Yo estoy hablando con mis padres en Italia, ellos son del 6 de marzo, que creo que salieron dos veces del departamento, también para ir al supermercado, llaman y le va a llegar a la habitación. Así, ahí creo que es mucho más difícil que como es ahora en Florida, porque para mí, como decía antes James, se puede salir al parque, se puede salir afuera. Es normal, casi todo está cerrado, pero aquí hay mucho espacio y así no hay un lockdown tan serio como es en Italia. Bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito ahora de cómo estáis, cómo os estáis relacionando con vuestro equipo, lo que estáis haciendo en el día a día, que obviamente nosotros acostumbrados a viajar tanto, ahora de repente pasar tantas semanas en casa, pues también requiere una adaptación y sobre todo en el entrenamiento, que estoy convencido que estáis entrenando la parte física. No sé si James y Paolo podrán hacer algo de tenis todavía allí, pero contarnos un poco cómo es vuestro día a día y cómo estáis manteniendo la comunicación con vuestros equipos, por favor. Empieza tú, Larita, por seguir el mismo orden. Venga va, pues nada, yo estoy haciendo físico sobre todo por la mañana, aprovecho por la mañana que me cuesta menos, después también, bueno, para mantener un poco la forma. Obviamente no es lo ideal, porque en el gimnasio se hace mucho mejor, pero bueno, de Barcelona pues me cogí un TRX, algunas comas, un poco el material que tenía aquí y lo he puesto aquí en casa, que tengo la suerte de tener un balcón un poquito largo y puedo incluso hacer algunos sprints. Y después, bueno, de tenis nada de nada, o sea, lo que es jugar a tenis, no tengo la suerte de tener ninguna pared ni nada, de tenis, vamos, desde que jugué en Irapuato, ahí fue la última derecha que he tocado de momento. Bueno, para hacer lo que hizo ayer Roger no necesitamos mucha pared, imagino que visteis el vídeo todos de Roger boleando. Sí, lo que pasa es que yo como fallo un poco, vivo en un sexto, como se me caga la pelota y justo le da un coche, no creo que le haga mucha gracia. Y nada, después con mis entrenadores así, pues vamos comunicándonos, vamos hablando, justo antes hemos hecho una videollamada, vemos algún partido, pero poco más, la verdad. Bueno, tú Dani, ¿cómo estás llevándolo? Bueno, pues la verdad es que me he montado un buen gimnasio, lo tonto, en todo el vídeo resumen de material que tenía, Inter X que tenía como Larita o Gomas, me han dejado una handbike, yo hago el cardio con un ergómetro de brazos, me han dejado una, que bueno, lo tuvieron que subir 10 pisos para arriba entre dos personas, pero bueno, ese es otro tema. Fue una locura y tengo pesas también mancuernas. Así que bien, no es obviamente un gimnasio que estoy acostumbrado, que entreno en el Reebok y es una maravilla, pero bueno, está bastante bien. Así que mantengo, Borja, mi preparador físico, me manda ejercicios cada día, de lunes a sábado, y lo sigo y bien, estoy manteniendo, me noto bien. Bueno, ayer, antes de ayer, rompí el parqué de la línea de barra, rompí el parqué de casa, porque estaba, tengo un press banca, pero claro, el soporte es súper estrecho, he acostumbrado a entrenar con un soporte normal, pues claro, quité, estaba levantando bastante pesa, o sea, me tocaba hipertrofia y quité las pesas de un lado y claro, salió volando toda la barra, esto contra el suelo. Así que claro, no me atrevo a hacer lo de Federer, porque ya solo faltaba, mi madre me mata, me echa de casa, aunque haya cuarentena, si rompo algo más. Así que sí, tengo que tener cuidado. Y bueno, pues cuidando mucho la alimentación, también a lo tanto estoy aprendiendo a cocinar, por fin, o sea, sobrevivía, era capaz de sobrevivir, pero ahora estoy, me estoy soltando, ¿sabes? Muy bien. Estás aprovechando también para ver partidos y analizarlos, ¿no? Sí, también hemos, con Ana, con mi entrenadora, como rutina, para no perder las rutinas y estar metidos mentalmente y seguir con análisis de jugadores y tal, pues vemos partiditos, nos tenemos nuestra rutina de una hora y media, dos horas al día, vamos avanzando en otras cosas que luego durante el año no nos da tiempo. Así que bien, o sea, estoy bien, estoy contento y luego, bueno, también aprovechando las tardes para hacer otros proyectos que tenía ahí un poco aparcados y otras cosas, así que estoy contento. Muy bien. Y tú, Pablo, cuéntanos un poco, ¿qué tal ahí? Pues yo, obviamente, tenis no estoy haciendo nada porque aquí dentro de casa no tengo la posibilidad. Preparación física sí que sigo haciendo con mi preparador físico, Walter. Más de una vez por videollamada, ¿no? Al menos me vigila un poco porque soy un poco baguete y más antes. Pero no, la verdad que preparación física sí que puedo hacer. Creo que lo intento hacer a la máxima intensidad posible. Obviamente que en un gimnasio la motivación y esas cosas, pues es mayor, pero bueno, hay que intentar adaptarse a lo que tenemos, ¿no? Por suerte tengo bastantes cosas para poder hacer la gimnasia, pero no tiene nada que ver con estar en un gimnasio. Pero bueno, nada, tenis sí que no tengo opción a nada. Tengo mucho alguna sombra o un poco más. Y a esperar. Ojalá que esto se alargue lo menos posible porque luego volver otra vez al nivel va a ser complicado. Claro. Tú, James, algo parecido también ahí, ¿no? Sí, pues no he jugado en más de tres semanas. No he tocado pelota. Y bueno, difícil. Ya ves, aquí hay un walk-by que me han dado la suerte del LTA. Por lo menos una cosa para hacer, un poco de físico en casa. Tengo el piso pequeño, así que tampoco puedo hacer muchas cosas. Y la verdad es difícil, pero hay que mantener un poco y hacer lo que puedo. Sí, un poco lo que el primer día que hablé con Paulo me decía que era muy difícil mantener la misma motivación y los objetivos cuando hay tanta incertidumbre, que es que no sabemos cuándo vamos a poder volver al circuito. Es esto, sí. Cada vez que ves un email del ATP, que pone un mes atrás y es dos, tres meses. Ya no podemos jugar hasta el 13 de julio, por lo menos. Así que es difícil motivar. Lo vemos muy lejos. Paulo, ¿cómo estás tú ahí? Y tú creo que todavía estás jugando, ¿no? Sí. Para nosotros aquí es un poquito mejor la situación porque se puede ir al parque. Así puede ir por la mañana, correr, hacer un poquito de cosas. Así estaba en Florida. Así en la habitación tengo un poquito más de espacio. Y sí a un pequeño gimnasio. Así también puede entrenar. Y nosotros aquí tenemos alguna cancha privada. Así algunas veces podemos ir a guardar tenis. Es un poquito diferente. Tenemos un poquito más de suerte respecto a que como padre... Pero... Por lo menos por la mente, ¿no? Tú puedes salir, puedes correr afuera. Después aquí tenemos 30 grados. Así es diferente. Es un lockdown un poquito diferente. El problema es que yo tenía 38 años sin haber un infortunio muy grande. Así nunca en mi vida paré tanto. Es mucho más duro entrenar. Te da un poco de miedo eso. Saber el tiempo que vas a estar sin competir. Porque tú eres un animal competitivo de los jugadores que más torneos juega durante el año. Bueno, disfrutas como si tuvieses 15 años todavía de todo lo que implica la competición. Lo bueno, lo malo. Y ahora parar tanto te hace dudar algo en cuanto a tu vuelta o en ese sentido estás tranquilo. No, para la vuelta, para ahora estoy bastante tranquilo porque siempre decía que el día que me levanto y no quiero más entrenar es el día que tengo que parar. Para ahora también me gusta entrenar, me gusta la competición. El problema es esto, que no sabemos cuándo vamos a regresar. Esto creo que es el problema más grande. Porque también si tú sabías que el 13 de julio tú ibas a jugar seguro, ya mentalmente estaba diferente. Así es un poquito más duro. También al deprobador físico le digo de hacerme un programa un poquito más tranquilo porque me gusta hacer cosas más duras cuando tú sabes cuándo puedes jugar de nuevo. Bueno, hay que dosificarse también, ¿no? Todos se tienen que dosificar tanto mentalmente como físicamente porque entrenar muy duro ahora no tiene sentido cuando todavía queda tanto tiempo, ¿no? Espero que esté Borja en mi preparador físico en esta llamada. Así. Por cierto, tú y Borja, vaya vídeos que subís. La verdad que nos tenéis entretenidos todas las semanas. Qué buena relación tenéis. Qué importante es eso, aprovechando el tener buen rollo con tu equipo, ¿no? ¿Qué significa para ti la relación? Es un poco matrimonio. A veces nos matamos, pero sí, en general... No, pero tú con Borja y con Ana y con tu manager hacéis un equipo increíble, ¿no? Sí, no. La verdad es que soy un afortunado. Estoy feliz con el equipo que tengo y eso ha sido... Vamos, tengo muchísimo que agradecerles. Los últimos... Bueno, desde que me mudé de Barcelona, que estaba en el CAR, que ahí coincidía con Larisa y Pablo, me fui a Madrid en 2016, después de Río, y desde entonces estoy con ellos. Y la verdad es que somos una piña y nos apoyamos mucho y me conocen muy bien. Saben cuándo hay que... Las cosas, nos decimos todo, hay muy buena comunicación y sí. A veces eso es como un matrimonio. Pasamos más tiempo juntos que cualquiera de mis familiares o cualquiera de los que veo, pero vamos, me estoy contento. Volviendo un poquito al tema de antes, ¿qué previsión tenéis? Realmente, bueno, comentan que hay tres escenarios. Uno es que se recupere el circuito a mediados de julio. Otro que empiece en octubre, más o menos coincidiendo con el US Open y ahí alargar la temporada hasta final de año. Y el más pesimista que es que no se pueda competir este año, que sería durísimo. Es verdad que el tenis es un deporte tan global, tanto a nivel de circuito como de jugadores, que este virus que se va moviendo de unas zonas a otras, pues nos lo va a poner muy difícil. ¿Qué previsión hacéis cada uno sincera? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? Empieza tú igualmente, Lara, si quieres. Pues a ver, lo malo del tenis, lo malo, lo bueno, es lo que tú dices un poco, que al final es un deporte global donde todos los jugadores somos de diferentes países, cada país está en una fase diferente del virus y claro, tampoco es muy difícil organizar un torneo sin garantizar la seguridad de no solo los jugadores, sino de toda la gente que va a verlo y toda la gente que trabaja ahí. Entonces, yo me voy a poner en el peor escenario posible, que es que yo creo que no se va a jugar más este año, pero, y después, bueno, si me dicen que jugamos algún torneo, entonces, pues, esa recompensa que me llevo, lo que pasa, yo veo muy difícil que se juegue el 13 de julio, que se empiece a jugar, más que nada, porque después viene América y, por ejemplo, en el Youth Open están, bueno, han puesto camas para pacientes del coronavirus y todo, o sea, que lo tienen ahí, Nueva York está siendo una ciudad súper fuerte, con el virus y va a ser realmente difícil. Yo creo que lo del 13 de julio lo veo bastante imposible, ojalá fuera cierto y me quiero poner en el peor escenario, que es que no vamos a jugar nada este año y después lo que nos regalen, pues, bienvenido sea. ¿Tú cómo lo ves, Dani? Sí, un poco lo mismo, ojalá, ojalá se juegue a partir del 13 de julio. El problema es que al ser torneos internacionales, a lo mejor para julio, Europa, ojalá esté recuperada y se pueda viajar entre países europeos, pero ahora recién está empezando en Sudamérica, ya hay bastantes casos en algunos países, está empezando en África y van atrasados con respecto a nosotros y yo creo que no puedes hacer un torneo internacional si todavía hay partes del mundo que están afectadas. Entonces, 12 de julio, creo que, ojalá, ojalá que no, pero yo creo que lo veo negro. Yo con mis amigos, colegas de tenis, pues, también hemos comentado que a lo mejor estamos todo el año sin competir, estamos todo el año de pretemporada, que, como decía Paolo, va a ser un poco difícil gestionarlo a nivel mental, pero bueno, es lo que hay y no podemos hacer nada, simplemente aceptar, son situaciones externas que no dependen de nosotros y aceptar y adaptarse a lo que venga. Ya está. Pablo, yo creo que tú piensas un poquito parecido por lo que me comentaste en otro momento y probablemente va a tocar este verano en ese caso jugar por España, ¿no? Creo que se está organizando algo, si puedes comentarlo además de dar tu punto de vista, genial. Sí, sí, yo creo que, bueno, como han comentado tanto Dani como Lara, que competir el circuito ATP o el WITA o el ITF va a ser muy complicado, obviamente creo que el 13 de julio es imposible que empecemos a jugar, pero bueno, no se puede perder la esperanza aún, ¿no? Ojalá que descubran una vacuna que creo que es uno de los pocos, de las pocas soluciones para que, para que el circuito ATP, en mi caso, pueda, pueda volver otra vez a funcionar durante este año, ¿no? Si no, yo creo que es muy complicado tener que jugar cada semana en un país diferente y viniendo jugadores de todos los países y el público de diferentes sitios, ¿no? Creo que no se va a poder, yo creo que lo que vamos a tener que hacer este año pues es jugar en nuestro caso, en el caso de los españoles, pues jugar por España, intentar competir algo para mantener un poco viva esa chispa de la competición, esas ganas de seguir compitiendo, las ganas de entrenar para competir porque al final nosotros los deportistas de alto nivel lo que queremos es competir, no entrenar y tener que entrenar ocho meses o nueve meses en mi cabeza por lo menos no entra, sería muy, muy difícil. Entonces, pues al menos poder jugar por España, ya sea algún torneillo que se organice exhibiciones, nacionales, algún campeonato que se juegue por equipos, yo que sé, alguna solución pero más a nivel nacional porque el tema de viajar a diferentes países y de gente de diferentes países lo veo sinceramente que este año está muy, muy complicado. En tu caso, James, además de dar tu punto de vista, te tengo que preguntar por las noticias de esta semana, ¿no? Es impresionante la previsión que ha tenido la Federación Inglesa, el seguro contra pandemias de Wimbledon con, creo que les van a pagar, no sé si son 110 millones, madre mía, qué suerte en este momento pertenecer a ese país, ¿no? Porque os van a ayudar probablemente a los jugadores, clubs, torneos y hasta se está empezando a rumorear que quizás vayan a financiar incluso a jugadores de todo el mundo porque no nos podemos olvidar que los más perjudicados van a ser los jugadores por debajo del top 200 que no han ganado tanto dinero durante su carrera, que mantener hoy en día sus equipos es prácticamente imposible, además no sé si sabéis que se ha cancelado también la Bundesliga en Alemania que era una fuente de ingresos muy importante para todos sus jugadores y yo que he vivido tanto tiempo en los futuros es un momento durísimo para ellos y ojalá que se encuentren soluciones, ¿no? ¿Qué se ha comentado esta semana allí en Londres de todo esto? Pues el tema de Wimbledon no sabemos nada aún. Además ya me da un mensaje con el de AS de lo seguro de 100 millones no sé qué, no sabemos nada aquí no se han comunicado todavía nada no nada y no sé si esperamos que nos van a ayudar con cualquier cosa pero no sabemos nada y tampoco del LTA que veo aquí en el chat de LTA apoyo los británicos 20 millones y aquí en España han salido esas noticias es más de todos los clubes en el país que tienen que pagar rent para alquilar las pistas y los clubs pues no tienen que pagar para 6 meses o 12 meses tampoco es y todo este dinero acumulado es como 15 millones y no sé qué van a hacer más con los torneos que los dos challenges en hierba antes de Queens Eastbourne y luego Wimbledon es otro tema así que todo unido es igual es 20 millones pero tampoco pero queda mucho hasta los 110 queda mucho y ojalá que pueda ayudar a contener esta crisis a nivel mundial Paolo ¿qué opinas del tema? A mí me dijeron no sé si James puede confirmar que pero el 10% del seguro va en su cuenta por eso por eso se hace loco ¿no? No sé si es verdad eso me dijeron aquí pero yo soy optimista así quiero pensar que en verano se empieza de nuevo Wara grande Wara no sé si en el julio o cuando empieza agosto pero me me gusta pensar que vamos que vamos a empezar de nuevo no sé si en Europa o en Estados Unidos pero yo tengo ganas y espero que vamos a empezar tú también formas parte de un país que realmente en la última época está teniendo los mejores resultados de su historia la Federación Italiana de Tenis creo que tiene una estructura muy completa tenéis torneos de todas las categorías y también son dueños del Máster de Roma he escuchado que a lo mejor también se juega el Máster de Roma a final de año en ese caso tú crees que el éxito del tenis italiano de ahora viene provocado por la evolución que han tenido en la Federación con cómo se ha estructurado todo la cantidad de torneos el trabajo que hay detrás o crees que es más una cuestión del talento de estos jugadores que han salido en los últimos años yo creo que al final la Federación apoyó mucho el tenis porque económicamente trabajó muy bien por eso tenía la chance de hacer muchos torneos así cuando tú tienes 22 23 challengers cada año va a ayudar mucho los jóvenes porque tú tienes que pensar que cada torneo son 4 o 5 wildcards así cuando tú hay un joven que tiene 17 18 años que empieza a jugar profesional él tiene wildcards no como en otro país para 2 o 3 semanas pero para 20 semanas así puedes estar ahí toda la semana entrenar con los jugadores al final va a aprender mucho esa creo que fue una cosa muy buena de la Federación totalmente de acuerdo Paolo esto es importante y también que hizo la Federación ahora estaba año olímpico así todos los profesionales en Italia ok está lockdown pero pueden ir a entrenar eso también es muy importante yo me he enterado hay un salvoconducto que los jugadores pueden entrenar con unas reglas por ejemplo he escuchado que solo puede tocar uno las pelotas con lo cual hay solo un jugador que saca en esos entrenamientos pero manteniendo ciertas normas pues se está pudiendo entrenar aunque no todos los jugadores lo están haciendo porque algunos o tienen más miedo o no tienen un club cerca tú que sabes de eso Paolo yo sabe que ellos pueden entrenar yo sabe que si estaba en casa en Siena ahí con mi entrenador podía ir a entrenar esto creo que es muy importante no te digo que tú tienes que ir todos los días porque como hablamos antes no sabemos cuando empezamos pero si tú puedes salir ir dos, tres veces a entrenar un poquito es una posibilidad que la Federación te da y creo que está muy importante también tenemos que pensar que no este año va a estar el próximo año Italia va a tener también el máster del final del año así creo que trabajaron muy bien en esa dirección Oye, cambiando un poco de tema a todos y seamos sinceros ¿alguno de vosotros tiene un poco de dudas de atraparse a la vuelta de cómo estará mi derecha mi revés el saque joder lo que me va a costar o estáis todos tranquilos bueno yo creo que los que se han lesionado alguna vez de manera grave están más acostumbrados pero aún así es cierto que a los tenistas nos vienen muy habitualmente dudas a la cabeza ¿cómo lo estáis llevando? yo tengo clarísimo que cuando vuelva me va a salir una ampolla en la mano vamos gigante o sea eso es lo primero hay que coger la raqueta Larita ya lo sé ya pero no es lo mismo que cogerla que después darle unos pelotazos pero y en cuanto a nivel mental o sea si os pasa algo de esto por la cabeza o estáis muy tranquilos todos yo creo que nos costará yo creo que nos costará al principio porque al final no es lo mismo entrenar cada día a pasar a no entrenar bueno en nuestro caso van a ser seis semanas como mínimo entonces pues al principio por mucho que estés haciendo físico en casa no es lo mismo hacerlo en casa que hacerlo en un gimnasio entrenar con tus entrenadores a estar sin entrenar y bueno al principio nos costará a todos pero volveremos a coger la forma seguro ¿Alguno más quiere opinar de esto? Yo tengo clarísimo que el primer día las voy a matar más topos que pero pero bueno si si yo sobre todo me ha costado más en el pasado cuando me he ido de vacaciones tenía una semana de vacaciones o diez días lo máximo que he tenido en los últimos cuatro o cinco años y a lo mejor he comido peor y he vuelto ahí ceporrillo y ahí ahí sí que cuesta pero como por mi parte yo me estoy manteniendo bien estoy cuidando mucho la alimentación y creo que físicamente no voy a volver tan tocado con lo cual yo creo que al segundo o tercer día ya al cuarto día ya creo que estás Pues yo creo que estás siendo muy optimista o sea yo cuatro días no me doy yo me doy un poquito más Al cuarto día meto una bola Ah bueno vale esa te la compro No, sí pero vamos que costará pero tampoco a mí tampoco me preocupa mucho y acabo de leer ahí uno de los comentarios que las visualizaciones eran fundamentales yo estoy intentando también darle caña a eso que lo tenía ahí un poco aparcado lo de la visualización vamos a ver si ayuda ¿Creéis que el tenis nos ayuda en este momento tenemos la verdad bastante capacidad para adaptarnos a las dificultades estamos muy acostumbrados a las derrotas al error en los partidos en las pelotas y a olvidarlo rápido y continuar hacia adelante creo que es un momento que todos tenemos que mirar hacia adelante buscar soluciones adaptarnos al enemigo y conseguir vencerlo ¿qué pensáis esta parte mental de nuestro deporte? ¿creéis que es buena para superar una situación como esta? el que quiera yo por ejemplo en mi caso creo que el estar encerrado en casa tengo bastante entrenamiento en cuanto a eso desde los 15 años en el centro de alto rendimiento son muchas muchos fines de semana muchas tardes sin poder salir de allí y no encerrado de esta manera pero casi también son muchos viajes solos muchas muchas semanas en hoteles al final te acostumbras un poco ¿no? a aburrirte ¿no? sabes cómo cómo aburrirte y bueno creo que estar solo ¿aburrirte o entretenerte con poco Pablo? bueno míralo como quieras dale una Playstation y se tira ahí cuatro días seguidos vamos 24-25 días aquí solo y obviamente que es duro y es más duro no tener una fecha clara de salida porque cada poco van aumentando el estado de alarma pero bueno creo que sí que a los tenistas nos ayuda el hecho de que bueno de que estamos algunos más que otros acostumbrados a estar solos a viajar solos a estar encerrados en hoteles y estas cosas por cierto ya que ha sacado el tema de la videoconsola Lara no sé si habéis visto la iniciativa del Mutua que van a hacer un torneo virtual del juego del tenis la idea es que participen los mejores jugadores no sé si a Pablo en este caso la han invitado y creo que los premios van a ser 150.000 euros al campeón y destinados un poco una mezcla una parte a asociaciones que están relacionadas en la lucha con este problema con el virus y otra parte a tenistas de categorías inferiores que no se sabe todavía bien cómo lo van a hacer pero creo que es una buena iniciativa Pablo desde aquí yo creo que tienes que inscribirte macho porque esas cosas normalmente no suelen ir los mejores sino los que más venden el tema de publicitar y eso es muy importante y yo creo que los que los que jueguen el torneo ese serán jugadores top y de diferentes países para promocionar el tema por varios países pero como top vamos a ver que es un tema que he discutido muchísimo en el circuito como tú que has sido 10 del mundo y ahora eres el 25 no eres top ¿en qué mundo vivimos? He sido número 10 del mundo pero siempre estará nada al número 1 para que mi número 10 quede muy atrás en otros países siendo el 10 del mundo hubiera sido mucho más pero en este país por suerte o por desgracia estamos todos eclipsados y en estas competiciones como esta que dices se buscan otras cosas bueno más allá de discutir quién va a jugar o no yo creo que la iniciativa es buena y sobre todo si como dicen va destinado a ayudar así que desde aquí felicitamos al Mutua por esta iniciativa como digo otra cosa que me gustaría plantearos no sé si alguno de vosotros está en este chat de Union sobre todo esta pregunta va destinada a los del circuito ATP a Pablo a James o a Paolo porque creo que se está haciendo un Whatsapp se cuenta que es el momento para que los tenistas de verdad se unan normalmente viajando y compitiendo tanto nos da pereza pararnos a pensar demasiado en eso no confiamos mucho en que sea fructífero pero claro ahora con todo este tiempo por delante es el momento de que los tenistas de una vez se unan y se consiga mejorar nuestra situación en el circuito y lo digo a todos los niveles ATP WITA ITF no sé si estáis un poquito informados sobre eso y que opináis yo personalmente no sé en el chat y no sé de nada tú Paolo como tienes como tienes 38 ya no te dan bola macho que falta ya no me dan confianza en mí que falta de respeto pero si que lo habéis escuchado de hecho Isner Pospisil hay mucha gente que está un poco liderando la petición de mejoras en todos los sentidos creo que sí que es importante sí solo que intentaron de hacer algo pero creo que se hablaba de los Open del año pasado y así no sé cómo se fue o algo más no sé si James o Pablo saben algo más pues yo tampoco sé mucho no me han mandado ningún mensaje ni nada por Whatsapp o cualquier cosa pero no puedo opinar tampoco ¿tú Pablo? yo tampoco aquí no ha llegado nada lo mueven otros tendré que protestar a los que sé que están en ese chat porque sí que sé que está que está moviéndose por cierto habéis visto a Kirgios que va a ayudar llevando comida a la gente en Australia creo que está mejorando su imagen habrá que darle una oportunidad últimamente le estamos viendo en otra en otra versión y qué opináis de esto los que le conocéis pues yo por mí es buen chico es amigo mío y lo conozco desde fuera de la pista y siempre ha sido buen chico está claro que lo que hace en la pista a veces es tonterías y a veces más pero bueno todos en estos tiempos difícil y bueno si está haciendo algo bueno lo puedo felicitar y ya está Pablo ¿tienes opinar algo? yo prefiero no opinar sobre Kirgios la verdad ¿cuántas veces has jugado con él? he jugado dos o tres creo que he jugado ¿y habéis tenido problemas? ¿ha ido todo bien? yo no he tenido problemas ir todo bien tratándose de Kirgios es difícil pero pero bueno no prefiero meterme mucho en el tema veo que es un tema un tema delicado bueno ahora me apetece haceros algunas preguntas un poco individualmente porque obviamente sois todos muy diferentes habéis vivido momentos en vuestras carreras muy importantes me gustaría en este caso empezar empezar por Larita Lara dime creo que esto es interesante para todos tú has estado toda tu carrera entrenada por hombres y desde finales del año pasado has decidido cambiar empezar como he dicho antes en Barcelona con Lourdes y con Ana en el tiempo que llevas ¿has notado alguna diferencia en ese sentido o simplemente lo ves igual y te centras más en las cosas técnicas tácticas ¿cómo lo ves eso? a ver la verdad es que sí es lo que tú decías siempre he estado entrenado por hombres ahora he empezado con Lourdes y Ana que son mujeres pero tampoco es que me haya preocupado mucho durante mi carrera el fijarme si un entrenador o si mi entrenador va a ser chico o chica la verdad es una cosa que bueno que se dio que yo el año pasado estaba sin entrenador y me fijé en cómo trabajaban Lourdes y Ana con Lourdes sobre todo que he coincidido muchísimos años en el circuito jugando ya le conocía mucho más a Ana también coincidí una pequeña parte de la que ella estuvo en el kart de entrenadora y yo todavía seguía por allí entrenando y bueno me gustaba la manera que tenían de entrenar me gustaban ellas como persona del trato humano que tenían hacia el jugador y me parecían dos profesionales y que compartíamos muchas cosas tenísticas y por eso se habló les pregunté a ver si podía entrenar con ellas ellas me dijeron que encantadas porque es como un pequeño grupo también están entrenando ahí a Liona Bolsova y Guiomar Maristán y bueno me metí ahí digamos en el grupo y estoy encantada con ellas más que nada Lourdes también me conocía de muchísimos años porque también hemos jugado en contra y sabía como bueno mi manera de jugar teníamos claro lo que queríamos mejorar y más que nada eso pero es que el hecho de ser chico o chica no sé también Lourdes me entiende muy bien tanto Lourdes como Ana pero a lo mejor Lourdes lo ha vivido un poco más en los momentos de bueno que tengas que entrar en una pista central con mucho público depende contra contra qué jugadoras que estés más o menos nerviosa dependiendo de la ronda y ellas me dan mucha confianza después a lo mejor también les cuento alguna cosa que nos puede pasar solo a las mujeres y entonces pues ellas me entienden también porque lo han vivido pero bueno tampoco creo esa parte es importante sí pero bueno pueden ser cosas mínimas al final sí que es verdad que es importante pero ya te digo que no me fijo en el género el sexo de entrenador o entrenadora porque no no es lo primero que miro pero bueno que estoy encantada con ellas y sobre el tema del coaching que vosotras vais un paso por delante en ese sentido ya lleváis años con las ayudas de los entrenadores en los partidos ahora además también desde fuera creo que se puede me imagino que estás a favor porque porque te he visto utilizarlo y ya llevas tiempo de hecho te recordé un partido del mutua precisamente que remontaste contra Cristina McHale en una época que te entrenaba Alejo Mancisidor te pegó una buena bronca pero te dio buenas pautas y terminaste ganando quería preguntar a los chicos ¿os gustaría que en el circuito masculino ocurriese algo parecido? yo no es porque sea entrenador siempre he pensado que sería bueno pero entiendo y respeto que cada uno pueda pensar a su manera obviamente empiezo contigo Pablo por ejemplo ¿qué opinas de esto? yo creo que sería muy positivo que el coaching se aceptara en el tenis entiendo que tenga que haber unas normas que se pueda limitar de alguna manera no entiendo tanto que quieran a partir a partir del coaching hacer negocio tema de auriculares tema de tal pero sí que creo que se debería tendría que poderse hacer coaching ¿no? al final creo que somos ya de los pocos o si no el único deporte en el que no se permite nada de coaching y poniéndome un poco en la situación del entrenador que al final te está pagando el jugador para que para que le enseñes para que le ayudes y en los momentos más difíciles en los momentos importantes estar sentado en la grada como si fueras un delincuente mirando al árbitro a ver si puedo hablar si no puedo hablar me parece un poco ridículo ya en esos momentos todo el mundo sabe que en ciertos momentos todos los jugadores miran al entrenador buscando soluciones y el entrenador ya sea con una mirada con un gesto con una palabra te dicen cosas y aún así se sigue bueno se sigue haciendo votaciones y no sale el 100% de votos a favor también creo que para los jugadores la mayoría de bueno muchos de los exjugadores acaban siendo entrenadores os acaban involucrando un poco en el mundo del entrenador creo que también sería darle más valor a su labor y se vería también más recompensado en cuanto a no solo a dinero sino a prestigio y visibilidad todo ¿cómo lo veis vosotros James y Pablo? perfecto Pablo James en Inglaterra todo el mundo está en contra de eso creo bueno no lo veo en Inglaterra me han pitado más warnings por eso he peleado todo el rato cuando lo salieron en Inglaterra mucha multa ¿no? ¿eh? mucha multa allí ¿no? sí no son muy pesados muy estrictos con eso y me han pitado warning en Inglaterra por primera vez en mi vida por gritar cuando durante el punto o sea en plan y sí tenía alguna discusión pero bueno no aparte yo tengo que decir que bueno que en la en la agüita teníamos el entrenador o la entrenadora puede entrar una vez al set pero desde febrero que tú has dicho han puesto la regla de que te pueden hacer coaching desde la grada directamente o sea lo que se hace normalmente legal ¿sabes? o sea que no no te pidan warning que tú que el entrenador lo que no puedes tener es una conversación o sea lo que no puedes tener es ponerte ahí a hablar con el entrenador directamente porque no porque entonces sería eso como tomarse un café pero sí que en un punto dado te puede decir pues cualquier cosa o sácale por la derecha o lo que sea y eso está permitido y ahora ya no es warning para las chicas esto es nuevo es de febrero así que vamos que mucho no nos ha durado ya veo tú Paolo ¿cómo lo ves? yo soy el único que está contra pero ¿sabes por qué? porque tú eres demasiado listo has ganado muchos partidos metiéndote en la cabeza del rival tejiendo esa tela de araña que solo sabes tejer tú los has vuelto locos y les has ganado y no quieres que les ayuden ¿no? aquí no estoy muy equivocado no porque ahora yo ok tengo 60 años y así voy a parar pero lo que me gusta es la idea que tú puedes trabajar con el entrenador habla con él del partido prepara todo pero una vez que tú vas dentro de la cancha tú estás solo y desde ahí no hay ni uno que te pueda ayudar eso para mí la idea que el tenis también te pone ahí solo para dos horas tres horas ¿cuánto es? y la solución tú la tienes que buscar solo a mí me encanta esa idea pero Paolo tú lo vas a poder buscar solo en el 95% del partido y no hay ningún deporte en el que no se haga coaching en todos los deportes se hace coaching y después vas a estar tú solo que seguramente a lo mejor baja el entrenador o desde la grada te repite una cosa que ya sabes o en un momento puntual tampoco estamos diciendo que el entrenador esté ahí todo el rato sino que en algún momento te pueda decir algo ¿tú eso no te gustaría? pero como tú bien sabes hay un momento en el partido cuando tú estás más cansado o así que pierdes de lucididad que no sabes bien lo que tienes que hacer para mí elegirlo solo es una forma no sé es el tenis en el momento que tú estás solo que tienes de elegir la solución que nadie te puede ayudar que eso porque se pierde no duerme a la noche eso para mí la chave del tenis es una parte que me encanta por eso te puedo decir que es justo que el entrenador te ayude todo pero hay un momento que tienes que solucionarlo solo es una idea sí, sí, no, no sí me parece perfecto yo entiendo la postura de Paolo totalmente aparte tal como juega tal por su forma de jugar y tal entiendo que le perjudique pero creo que por mi forma a mí también me perjudica porque no creo que sea un jugador que pierda muchas veces la cabeza dentro de la pista y no sepa qué hacer creo que hay espera espera que te saque un partido cuidado qué perro va a sacar los trapos sucios o sea qué fuerte durante los partidos otra cosa es después no, pero hablando en serio creo que la postura de Paolo la entiendo perfectamente pero bueno creo que todos los deportes han evolucionado todos los deportes han hecho cosas y creo que el tenis estoy de acuerdo que no se pueda hablar como si fuera un entrenamiento que esté el entrenador detrás de ti o una cosa así pero pero que se que se dé más libertad que no esté penalizado incluso con multas económicas cuando otras cosas por ejemplo pues se quedan sin penalizar yo creo que yo estoy a favor yo por ejemplo hablando de eso perdón sí Pablo lo que tiene razón es que el tenis está evolucionado así para mí la idea o lo hacemos o no lo hacemos porque como tú dices a veces tú tienes multa porque el coach habló a veces no te dice nada así la idea es o lo hacemos o el coach no puede hablar nada eso sí sí hay que ser coherentes lo que no es normal como pasó por ejemplo el año pasado en el Open Australia o hace dos años perdón recuerdo que a Xavi Budó y Paula Badosa que durante la previa se permitía el coaching en el primer partido del cuadro final al principio de todo el partido que es verdad que ya no se permitía el coaching pero vienes de de tres partidos hablando y tal la mínima indicación que le dio le pegaron una multa pero una multa salvaje y esas cosas tampoco son normales pero es que yo creo que eso está mal hecho porque lo pusieron en un Grand Slam creo que el primero en probarlo fue el US Open que lo probó y en la cual y en la previa se podía hacer coaching pero es que el jugador podía hablar con la jugadora directamente estando ahí y después en el cuadro final lo quitas fue una prueba vale pero ya se ha hecho la prueba o sea o lo aceptas o lo quitas sabes para mí pero es que no puedes hacer en previa sí en cuadro final no en los Grand Slams sí pero en los otros torneos no o sea me refiero ya está ya has hecho la prueba sabes decídete o lo aceptas o no llevan probando el Grand Slams pero yo por ejemplo eso lo veo demasiado o sea el que el jugador se apoye ahí en la grada que esté hablando con el entrenador a mí por ejemplo eso no me gustaría pero lo que nos han puesto a nosotras de que el entrenador te pueda decir algo como se suele hacer ahora y no sea warning yo eso lo veo bueno pues que además aquí todos habéis competido o en Copa Davis o en Fed Cup o Dani ha representado a España y tener un entrenador en la pista creo que todos lo habéis disfrutado también quizás no hay que llegar a eso pero en fin que yo creo que los entrenadores y Paolo perdona que discrepe contigo poco a poco es deseable que puedan tener más protagonismo pero es verdad lo que comentaste Paolo y te quería preguntar tú crees yo soy entrenador y creo que he cometido ese error que protegemos demasiado a los chicos cuando son jóvenes a las chicas que les solucionamos los problemas muy rápido y que luego cuando llegan a la pista tienen problemas para ver qué es lo que pasa para encontrar soluciones Sí creo que eso que eso va a pasar hay muchas veces que el entrenador intenta como el instituto de proteger el jugador y para mí cuando tú estás joven es mejor si haces errores ¿no? tú después no vas a dormir a la noche piensas en errores y todo eso te va a ayudar porque después cuando te va a pasar en un partido importante tú ya tienes la solución eso para mí en eso tú tienes mucha razón Y en esa línea Dani que ayer estuve leyendo tu página web la verdad que leer la introducción ya solo eso me emocionó y me encantó cómo explicaste que el tener una infancia difícil porque tu padre te ayudó a superar obstáculos y a que te equivocases y a que afrontases tus problemas de una manera natural te ha ayudado mucho a crecer a generar ese carácter de lucha y de superación que tienes y probablemente si no hubiese sido así no serías el Dani que conocemos todos o sea que opinas tú también de todo esto cómo crees que podemos ayudar a los jóvenes en vez de darles todas las soluciones a ponerles en situaciones difíciles has hecho investigaciones estás a full como moderador bueno yo tengo sentimientos encontrados en esto del coaching por un lado estoy de acuerdo con Pablo de que la belleza del tenis es que es un deporte muy individual y te hace independiente y solucionarte sacarte las castañas del fuego tú solo pero también estoy de acuerdo que no estas zonas grises que si te multan que si no como decía Pablo de que pareces un criminal a veces por a veces me siento así cuando estoy haciendo gestos con Ana que he entrenado previamente para evitar que me digan vamos o tírale al revés creo que es un poco exagerado y eso o se hace o no se hace yo por un lado yo como decías tú yo he disfrutado muchísimo cuando he jugado por equipos con el entrenador en el banquillo y también pienso a veces que que somos el único deporte posiblemente que no que no tiene coaching pero también estoy de acuerdo con Pablo de que esa es un poco la belleza del tenis y bueno mencionaste ahí mis vivencias y tal esto el tema de los valores que está muy en el deporte que está muy de moda sobre todo el rugby lo ha hecho un poco más muy de moda y yo creo que el tenis es uno de los deportes que más valores te enseña y precisamente por eso porque estás acostumado desde pequeño a solucionar los problemas tú solo no está permitido el coaching por lo general y eso te aporta muchas habilidades y lo que dices de ejemplo superación y todo esto que has mencionado yo creo que cualquier deportista cualquier tenista de alto nivel es un ejemplo de superación en muchos sentidos creo que desarrollamos habilidades que luego son muy útiles para el resto de nuestra vida y los que están aquí en esta llamada sí que son ejemplos de superación porque son unos auténticos cracks ¿qué más? como has hecho varias preguntas sí, sí he mezclado un poco perdón tarjeta amarilla al moderador no, tranqui, tranqui y bueno no sé si me he dejado algo eres un crack Dani vosotros oye James se me ocurre preguntarte un poco de cotilleo ¿qué sabes de Andy Murray? ¿cómo está? ¿crees que mojate? ¿crees que va a volver a su nivel? esto aquí no hay ningún inglés creo viendo esta conferencia así que no te preocupes yo tengo que decir que el año pasado cuando le vi jugar con Mateo Viola en el Challenger de la Academia de Nadal realmente le vi totalmente retirado le vi cojo me parecía imposible que pudiese seguir y unos meses más tarde estaba ganando un 250 que me pareció alucinante pero no sé cómo está ahora no ha podido volver ¿qué nos puedes contar de él? bueno estoy hablando con él ayer y creo que vamos a hacer un Wattbike session perdón Wattbike aquí en la bici por FaceTime el viernes así que está entrenando y está bien yo sé que también cuando volví de México él estaba entrenando a full y quería ir a Miami para jugar el primer torneo para él luego pasó lo del virus y no podía ir pero no sé yo creo que está bien tiene ganas de volver no tiene mucho más que hacer en casa tiene tres hijos ya pero creo que le encanta estar fuera de casa también y está motivado para jugar qué bueno James si no tiene que que se pasa el tenis en silla ¿qué? que se pasa el tenis en silla así no te interesa Dani bueno si la verdad es que no si juego dobles con él sí hablando hablando de eso de que no tiene nada que hacer en casa os quería preguntar y retrocedemos un poco en la charla ¿estáis aprovechando para hacer cosas diferentes que no tengan nada que ver con el tenis con con vuestra propia preparación mental aprovechando para aprender cosas nuevas no sé idiomas habilidades no sé quién ha comentado cocinando por ahí Larita yo sé que tú juegas un huevo al fútbol tienes que hacer un challenge de estos de toquecitos escúchame si me pongo a jugar al fútbol en casa mi madre me echa o sea me echa ya le he roto alguna cosa hay algo que os esté haciendo disfrutar al margen de vuestro deporte y que y que en otras épocas a lo mejor no tenemos tanto tiempo o estáis tranquilitos con lo de siempre que te cuente Pablo que ha empezado a hacer cuenta Pablo no sé a qué se refiere yo tampoco no me da vergüenza he hecho mi primera tortilla española yo no he hecho una nunca es muy fuerte nunca yo la verdad que llevo 25 días y sigo vivo así que tan mal tan mal no cocinaré y nada a ver al final durante el día yo te digo que estoy trabajando más que cuando entreno entre vídeos para sponsors vídeos para academias de tenis conferencias no sé llamadas por teléfono de familia llamadas por teléfono de mil sitios jugar a la play que también estoy jugando y algunas otras y algunas otras cosas que estoy haciendo al final se me van pasando los días bastante rápido creo que estamos hablando más con nuestros amigos y familiares que en ningún momento no es una parte bonita dentro de de lo duro que está siendo todo y que tenemos que mantenerlo estas crisis que lo decía un mensaje el otro día tengo aquí la pelota que a Lara no sé si se ve por la luz no no se ve a ver ahí vivir es increíble dice esa es de de Monterrey si esta es de Monterrey que por cierto coincidimos Lara Paolo James y yo allí y que nos nos devuelve un poco a la sencillez de valorar las pequeñas cosas que que el mundo está loco y como digo hay que disfrutar más de de todo esto del contacto con la gente de las conversaciones con los amigos y con la aplicación esta de Zoom las videollamadas la verdad que es es brutal y ver la cantidad de talento que hay por ahí adelante bueno muchísimas personas haciendo de todo y esa parte es bonita pero contarme algo diferente Dani James Paolo algo que estéis haciendo diferente debido a tener que pasar tan tiempo en casa no me creo que no hagáis nada venga yo estoy intentando de ser gringo voy a hacer barbecue tres veces a la semana o sea que todavía no eres vegetariano no eso no todavía no un italiano eso no aquí tenían problemas con rescue porque cerraban todo por el coronavirus así prendí un perro para esos dos tres meses así puede ayudar un poquito por lo menos de mi pequeño tengo un perro nuevo de 11 años no sabía dónde ponerlo lo prendí yo así puede hacer cosas que normalmente tú no haces estar en casa con el perro barbecue es una vida diferente pero hay que disfrutarla claro que sí tú Dani no bueno yo la verdad es que me prometí que no me iba a quejar de la cuarentena porque eso es muy importante estoy más estresado claro siempre digo que no tengo tiempo que estoy más estresado que el fontanero el Titanic entonces ahora que tengo más tiempo libre la verdad es que lo estoy aprovechando mucho me intento mantener la rutina de levantarme prontito por la mañana hacer lo que dije antes de los entrenos y con Ana y el análisis de tenis y tal y luego por la tarde bueno tengo algún proyectito que ya os contaré cuando pueda y luego bueno como Pablo decía también con los sponsors ahora hay mucha mucha actividad por suerte y haciendo vídeos bueno hay actividad de otro tipo a mí me gusta más la actividad que había antes que la que hay ahora no no ya ya no estoy diciendo que estoy tirando cohetes de felicidad a ti es que te cura muy bien este tipo de actividad sí 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 oye bueno no te creas es un coñazo grabarte todo el rato pero bueno es parte es parte claro que sí hay que interactuar con los fans con las marcas y eso me da pie a preguntaros por algo un poquito más delicado pero que que para mí también es muy interesante ¿no? ¿cómo estáis pudiendo mantener vuestra estructura a nivel de equipos podéis seguir pagándolos creéis que si esto se alarga mucho en el tiempo vais a tener problemas tenéis soporte ¿cómo veis la situación? en caso de que vosotros sí que podáis de la gente que tiene menos capacidad también la parte de los entrenadores que muchos se van a quedar sin trabajo y si creéis que hay alguna solución por ahí que pueda ayudar pues os lo agradecemos mucho el que quiera comentar adelante no quiere comentar nadie segunda tal vez yo hablo yo venga al final al final nosotros por lo menos aquí en España somos autónomos está claro que en mi caso por ejemplo pues he ganado suficiente dinero como para poder estar durante este tiempo sin tener ingresos pero si ponemos a hablar de jugadores que están X por debajo del 150 por debajo del 200 o más abajo incluso que yo tengo muchos amigos que estos días pues estoy hablando con ellos y sí que lo están pasando realmente mal porque al final siguen viviendo de los padres porque no tienen ningún tipo de ingreso al final somos autónomos como todos los autónomos que no pueden seguir trabajando desde casa no pueden trabajar a distancia los ingresos que estamos teniendo son cero la mayoría y los gastos siguen llegando sigue llegando la cuota de autónomos sigue yo en mi caso pues tengo que seguir pagando la hipoteca del piso la comunidad sigo pagando el preparador físico porque me sigue mandando trabajo sigo pagando a la academia en la que entreno porque bueno he decidido seguir pagándole porque sé que en estos momentos ellos lo están pasando peor que yo y he decidido pagarla pero hay otras personas que otros jugadores que a lo mejor no pueden permitírselo y son momentos muy difíciles para todo el mundo en la sociedad en la que vivimos muchas veces ven a los deportistas como privilegiados ven a los deportistas que todas las casas muy grandes una vida muy bonita y muy fácil pero para llegar hasta aquí hay muchos muchos deportistas que tienen que que vivir también y en estos momentos cuando se pide al gobierno o se pide a al comité olímpico español o se pide a a a a a todas las instituciones que ayuden que se pueda que podamos salir a entrenar no no estamos hablando de 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 mi caso o de Rafa Nadal o de Roberto Bautista o de Lara que está forrada que va a ver si me ha llegado el euro millón y no me he enterado estamos hablando de 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 jugadores con menos ingresos en su carrera con menos recursos que no pueden trabajar no pueden hacer nada y como puede ser no sé como puede ser otro otro trabajo autónomo normal y corriente y y y en el caso de los entrenadores que ahí tengo que ser yo un poco el que opines es muy duro porque la mayoría de los casos como sabéis no hay contratos y muchas veces los acuerdos son por semana en torneos y en estos momentos encontrar trabajo en los países cerrados sin poder salir de casa o o para poder viajar si surgiese algo es imposible con lo cual nuestra situación es durísima me imagino que hablaremos de eso también en alguna ponencia que habrá más adelante de entrenadores y bueno lo importante es que los que por lo menos tenéis medios podáis seguir manteniendo a vuestro equipo empatizar y los que no obviamente que hay muchos pues ojalá que que se reciban ayudas de todos los sitios hoy por ejemplo hablé también con Miguel Díaz el presidente de la Federación Española una cosa que me gustó es que me confirmó que todas las becas que destinan en el 2020 se pagaron ya en enero es decir los jugadores que normalmente eso lo iban cobrando poco a poco pues han recibido ya su beca íntegramente creo que el total eran 460.000 euros algo así me suena y bueno y que medidas de ese tipo pues pueden ayudar a que esos niños en este caso la mayoría son jóvenes pues puedan seguir pagando sus clubes sus entrenadores que al final es muy importante Dani tú en tu caso que creo que vamos que en el tuyo puedes salir adelante gracias a las ayudas sobre todo de los sponsors más que de los ingresos en los torneos en ese sentido sigues teniendo apoyo por parte de todos alguno ha tenido que bajarse por estos problemas que nos puedes contar de eso sí bueno sin duda la mayor parte eso sobre todo en el tenis en silla que el price money aunque va mejorando pero obviamente es una fracción del ATP y WITAP y es mucho menos proporción yo sobre todo vivo dedicarme personalmente al tenis sobre todo por los sponsors y bueno yo por suerte tengo muy buena relación en algunos casos es ya casi familiar la relación con sponsors y bueno por ahora bien todo controlado todo ordenado todo bien que hemos hablado y si hay que adaptarse nos adaptamos todos y remamos todos en el mismo barco es porque la situación es terrible para muchas empresas desafortunadamente y bueno si hay que ajustarse nos ajustamos pero bueno en general estoy un afortunado en este sentido tengo mis sponsors que están portando de maravilla y bien que bien tú James tú James perdón tú James sigues recibiendo ayudas de la LTA tú sigues entrenando allí bueno sigo entrenando ahí pero no no me dan ayudas ¿y tienes que pagar o no hay que pagar? no hay que pagar los que han jugado Copa Davis y Fed Cup no tienen que pagar para entrenar ahí pero tampoco nos dan trainer ni coach ni nada para viajar pero la suerte de momento es que no tengo coach y no tengo más gastos así que viajo solo y y bueno es esto de momento es suerte pero a ver si cambia y tú Paolo estás en una situación parecida creo ¿no? Sí yo me apoyo mucho aquí a la AMG cuando entreno en Florida pero por ahora está cerrada así ahí no se puede entrenar tengo el preparador físico de Italia que es siempre siempre lo mismo y también con él tengo un reporte muy bueno así son 10 años que estamos juntos así no es el problema ahora y vamos a continuar y eso no va a afectar el nuestro reporte así tengo tengo suerte que es un reporte muy largo pero sí vamos a continuar ¿alguno de vosotros ahora que también hay mucho tiempo y podemos pensar se plantea estudiar algo por si le puede ayudar en el futuro o todos creéis que vais a seguir ligados al mundo del tenis y realmente ahora nos apetece estudiar una carrera o formaros en algo diferente a lo que estáis haciendo yo acabo de hacer un acabo de terminar esta mañana un curso de emprendimiento de sacaron las universidades las Ivy League de Estados Unidos sacaron como 450 cursos gratis del coronavirus y acabo de terminar esta mañana uno de de Wharton y muy interesante felicidades ¿no hay más? yo yo de momento me centro en mi carrera no he pensado varias veces en hacer alguna cosa sobre todo al principio bueno cuando terminé cuando hice la prueba de acceso a la universidad y estaba empezando en el circuito profesional pero bueno por suerte me ha ido bien en el tenis y de momento sigo centrado 100% en eso pero sí sí que creo que estaréis de acuerdo porque aquí también hay muchos padres que nos están viendo y probablemente algún niño que recomendáis a la gente que intenten compatibilizar deporte y estudios ¿no? al final llegar a vuestro nivel es muy difícil el porcentaje de jugadores que llegan arriba es ínfimo yo creo que un 1% a lo mejor o bueno poquísimos o menos mucho menos y el dejar los estudios pronto en la mayoría de los casos es un error creo que es importante mantener eso que pensáis el que quiera sí obviamente creo que bueno contesta el dúblar así que bueno dale o sea me refiero los dos justo coincide que Pablo y yo estuvimos en el CAR y que ahí estuvimos o sea hicimos nuestros estudios hicimos la ESO bachiller los dos fuimos a selectividad bueno no sé tú yo aprobé selectividad cuéntame tú no pero pero a ver yo creo que es básico ¿no? y que dejar el colegio a edades muy tempranas para dedicarse del pleno en tenis para mí es un error porque nunca sabes cómo te va a seguir o sea no sabes lo que va a salir si vas a llegar o no así que hacer un mínimo de estudios es básico y después como ha dicho Pablo yo también me madriculé acabé la selectividad me madriculé en pedagogía que era de lo poco que podía hacer a la distancia bueno había derecho así que por esa rama no me quería meter ni loca o después en plan psicología pedagogía tal me metí un poco sin saber muy bien lo que era pero al cabo de un año lo dejé más que nada porque lo único que tenía presencial eran los exámenes y es que no estaba en ninguno o sea no podía hacer entonces digo estoy pagando aquí la matrícula en una carrera y ni siquiera puedo hacer los exámenes o sea era una tontería y por eso lo dejé y también porque bueno porque ya empezaba a ingresar gracias al tenis porque bueno porque estaba entre las top 100 y me lo podía costear pero vamos yo creo que que todos los niños y todos los jóvenes deberían deberían estudiar bueno aquí hay gente que nos estaba ofreciendo cursos online marco tal poncho muchas gracias el que quiera ahí lo tiene yo quiero aprovecho para hacer un guiño aquí así gano puntos como entrenadora porque Ana justo ella tiene montada completamente tiene una empresa y fundación que se llama vipro y su objetivo es evitar que niños tenistas bueno cualquier deporte tengan que decidir entre el deporte y los estudios o que tengan que irse si quieren que opacione las dos cosas que tengan que irse a Estados Unidos que es una opción magnífica pero que no sea la única opción así que ahí hago un guiño a vipro así me quito varias broncas futuras broncas por esto pero sí yo creo que es importante en mi caso en el tenis en silla yo siempre lo tuve claro pero también es verdad que es diferente con el caso vuestro porque la zonoría arriba en términos de price money no es tan grande pero yo siempre tuve claro entonces yo siempre tuve claro que quería compaginar las dos cosas tuve la carrera económicas en Inglaterra y bueno finalmente decidí dedicarme profesionalmente al tenis que era mi sueño desde pequeño pero pero sí yo creo que es que es importante mi iniciativa es como la de Ana para los que no lo conozcan es la solución muy bien un beso para Ana Salas oye Pablo cambio radical te quiero hacer una pregunta porque he visto una estadística tuya que me ha dejado loco ¿cómo se puede hacer para ganar el 70% de los partidos que terminan 7-6 en el último set macho? o sea eres muy ganador cuéntanos un poco cómo vives esos momentos finales que para los tenistas por una parte son los más bonitos los más tensos y por otras los más difíciles y la verdad que estos días viendo un poco tu activity me he quedado alucinado o sea la cantidad de veces que has terminado 7-6 en el tercero o en el quinto y que has ganado el 70% de las veces creo que es algo interesante no sé si lo sabías si puedes pensar que es casualidad si tienes alguna alguna tecla que pueda iluminarnos cuéntame no lo sabía supongo que será por el gran servicio que tengo que obviamente en eso permíteme que te llevaría sorpresas porque por ejemplo Karlovic no es de los jugadores que gana más tiebreaks no, no está totalmente de broma a ver yo he tenido muy buenos entrenadores y prácticamente todos muy psicólogos también que me han ayudado mucho en cuanto a la cabeza dentro de la pista dentro ¿no? sí, dentro de la pista y fuera ya se ve que no y a ver no sé una de las frases que tengo siempre marcada que me que me inculcaron es que cuando estés nervioso no te preocupes todo el mundo está nervioso no tienes que intentar no estar nervioso tienes que intentar saber jugar estando nervioso y al final con la bueno con la experiencia y el vivir esos momentos pues te vas acostumbrando al jugar estando nervioso obviamente que habrá situaciones que te cuesten sobre todo cuando es tu primera vez o tus primeras veces pero pero bueno tampoco es que haga nada especial en un tiebreak del tercer set yo intento jugar el tiebreak del tercer set como si fuera el tiebreak del primer set y jugar punto a punto repetir quizás esa es la manera de vivir todos los puntos de una manera parecida y estar muy focalizado en tu estrategia más allá de la importancia que tenga sí yo ya te digo durante todos los puntos del partido le doy mucha importancia a todos ellos y al final pues el darle importancia a todos los puntos hace que vayas acabando o sea que acabes jugando todos los puntos mejor y yo creo que no es nada especial simplemente es el hecho de estar todos los puntos centrado y mentalizado de encararlo de la mejor manera muy bien buena respuesta a James voy a preguntarle a Paolo pero vete cogiendo lo que tienes allí detrás que vi el otro día que tenías una cosita muy bonita para la siguiente pregunta por favor Paolo explícame cómo se puede tener más ilusión con 38 años que la mayoría de chicos con 14 cómo me puedo levantar este año en el torneo de Bangkok a las 7 y media de la mañana y todos los días el que estaba entrenando era Paolo Lorenzi cómo se puede a tu edad aceptar con la humildad que aceptas algunas veces que te gana algún chico joven como vi el año pasado que te ganó algún italiano mucho más joven que tú y en pocas semanas después darle la vuelta y con 37 años en el US Open hacer tercera ronda ganando todos los días partidos en 5 sets cómo lo haces eres un genio mentalmente explícanos un poquito de dónde viene todo ese talento y antes de dejarte contestar hay que tener en cuenta que Paolo Lorenzi ganó su primer future con 20 años su primer challenger con 24 se metió al top 100 con 27 y alcanzó su mejor ranking con 33 perdón con 36 años como dije antes el 33 del mundo es decir para quitarse el sombrero Pablo la cabeza que tienes así que mucho mucho le debo yo a Paolo de la cabeza que tengo actualmente esa es la contra él en los challengers siempre me ganaba para Pablo ¿qué nos puedes decir de esto? ¿cuál es tu tu táctica para todo eso? no, tú tienes razón cuando dices una ilusión muchas veces me preguntan porque me fui top 100 cuando tenía 27 años o algo así yo le digo tenía 25 26 estaba 200 del mundo y yo siempre pensaba que iba a ser bueno bueno entiendo en el top 100 pero si tú ahora me lo preguntas te digo no está posible eso porque tú tú ibas a pensar que podía estar bueno si el best ranking estaba a 180 y ni estaba cerca de los 100 esta ilusión me acompaña ahora también creo que una llave fue mi psicólogo que por cierto ahora está mucho mejor porque tenía coronavirus y eso está conmigo desde cuando tengo 14 años que bueno y creo que me ha ayudado mucho para mí como tú dices perdí con un chico mucho más bien que yo pero yo cuando entro en la cancha no voy a pensar ok yo tengo 38 el otro tiene 17 tiene 18 lo que voy a pensar es de hacer el máximo que puedo en ese día de hacer el máximo que puedo punto desde punto y de intentar de ganar yo como tú como todo el mundo sabe más se entrena más chance tiene de ganar así siempre lo voy a decir hasta el día que quiero jugar quiero levantarme por la mañana y hacer el máximo que puedo para intentar de ganar el máximo partido posible también lo que me ayuda mucho es que cada vez voy a hablar con gente que paró de guarra cuando tenía 33 33 34 36 años y todo el mundo me dice si yo no sabía antes iba a jugar uno o dos años más porque lo que voy a hacer ahora lo podría hacer dos años después esto siempre me acompaña digo ok si me gusta jugar a tenis ¿por qué tengo que parar? puedo hacerlo uno o dos años más y después vamos a mirar si James que tiene 12 millones me llama para entrenarlo un poquito que buena respuesta muchas gracias Paolo te toca James explícame en tu caso con la presión que eso conlleva cómo afrontaste el partido con Isner ese segundo partido después de que ganase Murray ante todo tu público jugador con mucho mejor ranking que tú y cómo conseguiste ganarle 15-13 en el quinto set para dar el primer paso para que tu país ganase eso que tienes ahí que esa Copa Davis maravillosa qué bonita felicidades ¿cómo viviste aquel día? bueno veo que Pablo tiene una ahí atrás también enhorabuena pero bueno sí el partido fue durísimo muy largo poco menos de cinco horas creo dos sets abajo con Isner por eso que todos saben muy difícil tienes que hacer el break mínimo tres veces y bueno al final lo logré y bueno muy orgulloso de tener esto y también ayudar al equipo y también es muy diferente jugar con un equipo y por tu país todas las semanas estamos jugando solos y viajando solos con un equipo pequeño y luego con la Copa Davis tienes mucho más gente ahí y luego el público que está más más interesado también y bueno fue un buen año para mí muy bien oye chicos no sé si habéis visto alguna de las preguntas que hay por ahí si tenéis algo apuntado si no si no hay nada especial os voy a preguntar algo que me dicen por aquí si fuese la persona que decidiese sobre el tenis en vuestro país tuvieseis la posibilidad de elegir y decidir qué supondría un avance muy importante y beneficioso para el tenis algo innovador algo que no se haya hecho alguna idea si os viene algo a la cabeza cómo podríais ayudar en caso de poder tener esa capacidad de decisión algún cambio en el sentido que sea o creéis que más o menos tal como está todo hay que seguir por ejemplo para Pablo podemos tener podemos tener ideas pero al final esas ideas también hay que hay que tener los recursos económicos para realizarlas obviamente imagínate que los tenemos creo que el trabajo que está haciendo la federación australiana la federación americana la inglesa no conozco tanto su sistema pero ¿qué haría yo en España? obviamente que construiría unas instalaciones en las que los jugadores profesionales pudiéramos ir a entrenar allí aunque no fuera vivir allí pero sí que poder entrenar allí un sitio en el que la gente con proyección la gente joven los futuros jugadores españoles pudieran entrenar un poco estilo el centro de alto rendimiento que hubo pero solo de tenis con lo cual pues habría mucha más competencia habría mucha más nos ayudaríamos unos a otros a subir el nivel creo que hay muchas comunidades en España en las que el tenis prácticamente está muerto y hablo sabiendo de lo que hablo porque soy de una federación con pocos recursos y que si no llega a ser por la beca que me dio la federación española pues no estaría aquí seguramente hablando más uno y bueno creo que una base de torneos como se hace como la que tiene Italia de torneos no solo en ATP o Masters 1000 torneos futuros torneos challenges torneos a nivel a nivel guita obviamente yo te hablo siempre un poco desde mi desde mi perspectiva que es la que controlo más creo que el tener un canal de tenis como tienen ellos propio que tienen en Italia todo eso hace que la gente se vaya animando a practicar el tenis todo eso hace que que bueno que el tenis se vaya viendo a diario no que se vea esporádicamente porque Nadal juega la final de Roland Garros cada año en España pero pero un sistema en el que en el que nos podamos nutrir los unos de los otros muy bien alguno más quiere aportar algo tú Dani por ejemplo para vuestro circuito algún cambio que se pueda hacer si bueno yo ideas tengo muchas pero a nivel global me da igual al tenis en general si bueno el tenis en si obviamente no quiero ser pesado hablando siempre de mi deporte pero pero el tenis en si ya creo que es un deporte que podría ser mucho más comercial de lo que es creo que va va mejorando y es un deporte ya muy desprofesionalizado comparado con otros deportes paralímpicos posiblemente de los que más pero todavía está a años luz de lo que creo que podría ser y en este nivel institucional más internacional ITF pues a lo mejor no va al ritmo que me gustaría que fuera y a veces creo que se podría pensar un poco más en business ATP y WITA son entidades privadas que eso obviamente tiene sus puntos malos pero también sus puntos buenos y en el caso del tenis en silla creo que se podría pensar mucho más de manera mucho más marketiniana para vender el deporte mostrar lo que es que al final es tenis es un deporte muy bonito y profesional tenemos las mismas horas y es muy parecido entonces respecto al tenis en silla tengo muchas muchas ideas por ejemplo que se integrasen más torneos de tenis en silla con no es ATP que ya se hacen algunos y creo que sería un complemento para los torneos existentes obviamente tenis a pie es competitivo y bueno más bonito aunque algunos dicen que un buen partido de tenis en silla si es un buen partido puede ser muy bonito pero bueno sobre todo eso que poco a poco y con cabeza y con criterio se vaya empezando más el tenis en silla pero y creo que se podría hacer más rápido dicho esto tengo que agradecer a la federación porque creo que se han dado cuenta la federación española de tenis de tenis en silla lo que es y están haciendo mucho mucho ha habido muchos avances y estoy muy agradecido además a nivel internacional creo que se podría hacer mucho más y luego para el tenis en general a mí me encantaría creo que sería buenísimo que la federación como la inglesa las federaciones de los cuatro grandes slums que tuviese su propio torneo creo que sería muy bueno para los ingresos y para y se pueden hacer muchas más cosas al final si no decirme si me equivoco espero no liarla pero creo que las otras federaciones que tienen grandes slums tienen mucho más ingresos pueden hacer muchas cosas porque tienen su propio torneo que eso le genera muchos ingresos los grandes slums y bueno sería fantástico pero obviamente esto de soñar es más complicado que eso entonces todo es complicado llevarlo a la realidad claro pero bueno más que nada por el presupuesto porque no sabes tampoco el presupuesto que maneja cada uno es con lo que dice Pablo al final en Estados Unidos en Australia Inglaterra y Francia tienen el el gran slam y tienen muchísimos ingresos gracias a ese torneo pero por ejemplo y lo decía también Pablo a mí me encanta Italia por ejemplo o sea tienen su propio canal de televisión que dan tenis las 24 horas antes Pablo lo decía se está haciendo la cuarentena pero te dejan bueno te dejan ir a tu club con ciertas medidas a entrenar a lo mejor no cada día pero ciertos días y yo creo que la federación italiana hace un montón de cosas por sus jugadores como por ejemplo también que en España se están viendo ahora que están poniendo muchísimos más torneos pero ponen challengers o futuros o lo que sea para que la gente sobre todo de más abajo bueno pues intente llegar más arriba también apoyar mucho al tenis base porque al final tampoco podemos hablar de bueno de torneos pequeños si no hay gente que viene hacia arriba si tú pones un montón de torneos de tenis en España pero después no hay jugadores españoles pues tampoco les estás ayudando mucho porque no hay entonces también intenta ayudar ahí un poco en el tenis base y si ya lo que decía Pablo pudieran construir un centro con unas instalaciones increíbles y muchísimas pistas donde cualquier jugador de tenis pudiera ir ahí cuando quisiera entrenar y tener las facilidades pues también muy buenas pues eso ya sería la leche y lo que pasa que claro aquí ya el tema claro aquí el tema ya es es meterse en el presupuesto que tiene cada federación si se puede hacer si se no que es lo que interesa más no lo sé la verdad que es verdad que esta mesa está enfocada al tenis profesional pero yo creo que los dirigentes tienen que pensar mucho también en el tenis amateur no podemos depender solo de tomar medidas para los profesionales vivimos de que de que mucha gente practique el tenis sean aficionados hay que evolucionar yo creo un poquito en el sistema de competición a esos niveles volver a fomentar quizás la competición de dobles de mixtos padres e hijos el tenis familiar que ahora en esta época de crisis creo que va a volver un poquito a eso también más competiciones por equipos incluso mezclarlo con otros deportes a nivel local creo que todo eso habría que explorarlo un poco por ir terminando os quería preguntar una cosa me imagino que en Inglaterra y no sé si en Estados Unidos también no sé si sabéis que aquí a las 8 de la tarde salimos todos a aplaudir fuera fuera de la casa aplaudir a dar las gracias a todas las personas que están ayudando es un momento muy emocional muy sentimental a vosotros bueno que eso va a ser dentro de 50 minutos y espero que todos lo hagamos como hay que hacerlo todos los días vosotros en esta época ¿qué tipo de emociones estáis sintiendo desde casa? son emociones más de tristeza de angustia de rabia por todo lo que está pasando por otra parte de esperanza de ilusión de alegría de ver tanta gente ayudando proponiendo cosas voluntarios que vamos a decir de todos los sanitarios ¿cómo lo estáis llevando? unos días estáis mejor que otros contarnos un poquito eso ya para ir terminando y si queréis a mayores dar algún consejo a las personas que nos están viendo y escuchando con vuestra experiencia James empieza tú por ejemplo pues sí hacemos lo mismo mañana el jueves a las 8 salimos de casa y todos aplaudiendo y es verdad es muy emocionante ver todos las casas y apartamentos todos están fuera de las ventanas y toda la gente todo el mundo juntos ¿no? y pensando las mismas cosas los de NHS aquí en los hospitales lo hacen un gran trabajo y se pone un poco bueno estamos quejando que no podemos jugar al tenis pero hay mucha gente que está sufriendo mucho más en la vida y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos suerte que estamos bien y nuestras familias estamos bien también ¿Paulo? si yo mire muchas imágenes en Italia en Italia es mucho tiempo ahora que van a hacer cosas así y creo que es muy emocionante son cosas muy importantes porque la gente se avicina mucho y creo que es importante entender lo que están haciendo estas personas yo también tengo a mi hermano que es doctor en Londres y yo sabe que están haciendo mucho están trabajando más de lo normal y no es fácil para ellos también porque no sé mi hermana tiene también un hijo pequeño así te tienes que ir a trabajar cuando regresas tienes que limpiarte todo no tiene miedo para tu familia así creo que esas cosas son muy importantes como te digo aquí en Florida para ahora la situación es un poquito diferente los americanos son más fríos también ¿no? no es que así son casa y así no es todos los departamentos para aplaudir todos y en esta zona para ahora no hay mucho coronavirus porque está mucho más en la ciudad grande como Nueva York Miami todo eso así la situación es un poco diferente pero cuando lo escucho de Italia me va emocionando mucho Larita hombre yo salgo ahí a las 8 cada día a aplaudir aparte bueno tengo la suerte de tener dos balcones aquí en casa y uno de ellos me da a todo el vecindario y vamos ahí todo el mundo sale en los balcones aplaudir y la verdad es que es un momento muy emocionante y al final bueno esto te lo tienes que tomar con paciencia es que no queda otra tampoco es una cosa que no depende de nosotros así que hacer caso en la mayoría o sea en todo lo posible que nos digan y para que esto pase cuanto antes no hay otra Pablo a mi me parece genial que en estos momentos tan difíciles pues nos ayudemos las empresas intenten ayudar haya gente anónima que done mascarillas o lo que hagan falta y me gustaría que se tuviera memoria que España es un país con poca memoria y que se olvida todo muy rápido y que cuando salgamos de esta situación no salgamos a aplaudir todos los días a las 8 de la tarde pero sigamos manteniendo esta unidad y tiremos todos hacia adelante unidos y no cada uno por su parte obviamente que el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo Dani te he dejado a ti para el último que sé que nos vas a inspirar a todos vamos intentaré decir algo interesante bueno yo creo que ante una situación así hay que intentar que es terrible y la verdad es que yo a veces me pongo triste además tengo amigos y algún familiar que está en el sector sanitario y están ahí en primera línea de batalla y me cuentan cada historia que incluso no se ve mucho en los medios y es cada barbaridad que me cuentan y es bueno duro de asumir sobre todo al principio ahora me he acostumbrado más pero es una situación muy complicada y lo vamos a pasar mal todavía nos queda bastante pero también creo que siempre hay un lado positivo y pues esto de salir a las 8 a los balcones veo que hay muchas iniciativas para mucha gente que quiere ayudar de distintas maneras donaciones haciendo mascarillas la creatividad está saliendo un montón con este en este tipo de crisis y bueno como decía Pablo que cuando acabe esto que no no hace falta que salgamos a las 8 a aplaudir todos los días pero que sí que aquello hemos aprendido con esta crisis de ser más solidarios y que la unión y un poco todos unidos por un bien común por algo que es más importante pues que se mantenga y ojalá aprendamos también reflexionemos aprovechemos estos momentos complicados y que tenemos más tiempo para reflexionar como sociedad como queremos ser y también a nivel individual que lo aprovechemos lo máximo posible y que sirva de algo todo este sufrimiento y este tan malo pues que que nos sirva de algo y lo aprovechemos pues yo lo que voy a acabar pues voy a acabar con una con una frase como es no hay mayor fracaso que una derrota mal aprovechada así que bueno aprovechemos muy buena frase yo bueno yo quería acabar de una manera no es nada original pero en la línea de lo que de lo que acabamos de decir primero dando las gracias a todos de verdad gracias de corazón espero que la gente haya disfrutado y vamos a terminar todos con un aplauso y cerramos cuando queramos un aplauso por todas las personas que nos están ayudando vosotros tenéis muchos familiares como habéis dicho en el médicos sanitarios pero hay mucha más gente fuera que como dije al principio son aéreos anónimos así que por vosotros y por todos ellos este aplauso y no no me quiero olvidar de que el sábado tenemos la siguiente ponencia desde la federación organizada por Juan Masparcia que va va a ser de entrenadores en el circuito creo que el sábado a las a las cinco y media esperar que la lea porque no vaya a ser que me olvide y me echen la bronca un segundito donde está bueno no no me acuerdo perfectamente pero sé que es el sábado a las cinco y media con José Perlas Pancho Albariño Juan Masparcia y un servidor así que allí os esperamos a todos y como digo un aplauso para vosotros para vuestros seres queridos y vamos a salir adelante muchas gracias a todos gracias Burri gracias Burri gracias hasta luego gracias chao chicos chao muchísimas gracias